Lloro a mi garganta si te das lágrimas que le dan vida y sufrimiento ¡Ey! Ponle ritmo a tu vida, pon el grupo alegría, sí, 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 no, 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 no ¡Vamos! Ahora que lo nuestro ya se ha convertido en un pasado Ahora que la soledad lastima y duele tanto Ahora que ya el sol está y que llena mis espacios Las dudas que dejando van, huellas de fracasos Lloro a mi garganta si te das lágrimas que le dan vida y sufrimiento Lloro a mi garganta no da más Tristiria, no ven el sol y se está muriendo Lloro a mi garganta por sin ti El vacío se arregló de ti Lo que fue el día de hoy soy feliz Ahora que lo nuestro ya se ha convertido en un pasado Ahora que la soledad lastima y duele tanto Ahora que ya el sol no está y que llena mis espacios Las dudas que dejando van, huellas de fracasos Lloro a mi garganta si te das lágrimas que le dan vida y sufrimiento Lloro a mi garganta no da más Tristiria, no ven el sol y se está muriendo Lloro a mi garganta por sin ti El vacío se arregló de ti Lo que fue el día de hoy soy feliz Lloro a mi garganta si te das lágrimas ¿Qué le dan vida este sufrimiento? Lloro a mi garganta no da más Ay, mis días ya No ven el sol y se está muriendo Lloro a mi garganta no da más